Te prometo que empezaremos de nuevo. Nos iremos lejos y nos olvidaremos de todo. La cámara de Ana Cristina. Eso quiere decir que ya regresó. Seguro mi niña le ayudó a salir a esa pobre mujer. Sí, es todo el corazón. Adelante. Lo estaba esperando, señor. Necesita acompañarme los pasadizos inmediatamente porque haya algo que quiero que vea. Muy bien. Vamos. Gracias. 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 Oscar. ¿Qué sucede? Ya. Tranquilízate, mi amor. Tienes que conservar la sangre fría para cuando declares. Nadie debe sospechar nada. Declarar. Tú no me dijiste nada de eso. Yo no quiero declarar. Tendrás que hacerlo, mi amor. Pero no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Quién va a sospechar de ti? Ven. Ven. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. Calma. No vas a lograr nada si te pones así. Vamos. 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 No me explico quién puso estas armas aquí. Estoy seguro que fueron Fulgencio. Él me pidió las llaves. Creo que tiene razón. Se me había dicho que quería utilizar la propiedad para guardar algo. Pero nunca me imaginé que fueran armas. Usted sabe lo peligroso que es en estos momentos tener guardado algo así. Pueden hasta fusilarnos sin averiguar a quién pertenecen. Voy a pensarlo con calma. Mañana decido qué voy a hacer. Por lo pronto salgamos de aquí. Este lugar me desagrada muchísimo. Alejandro. Alejandro. ¿Me llamas? Alejandro, mi amor. Te amo. Te he amado desde que te conocí. ¿De veras me amas? No trates de engañarme otra vez, Ana Cristina. No lo resistiría. No te engañe, Alejandro. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. No me dejes. No me abandones. No, no, mi amor. No te dejaré. No te dejaré nunca más, te lo prometo. Perdóname, Ana Cristina. Perdóname por haberte dañado tanto. Te prometo que empezaremos de nuevo. Nos iremos lejos y nos olvidaremos de todo. ¿Qué es lo que te pasa, mi hijita? Parece como si hubieras visto a un fantasma. No hagas bromas de mal gusto. Simplemente te vi demasiado dormido y te iba a retirar la charola para que pudieras descansar. Ah, sí, la cena. Me distraje leyendo el periódico y ni siquiera la probé. Tu asqueroso perro se la comió casi toda. ¿Y dónde está Tesoro? Yo qué voy a saber, a estar en tu habitación. Ay, Fulgencio. Te dije miles de veces que Tesoro no puede comer nada de noche porque le hace daño. Voy a buscarlo. Con permiso, señor Demalter. ¿Qué demonios haces aquí? Bueno, vine porque me cansé de esperarlo en la cueva. Usted quedó de ir y en vez de hacerlo, está aquí, dormido. Eso es cosa que no te importa. Si te dije que te quedaras en la cueva cuidando las almas, debes estar ahí. Yo iré cuando se me dé la gana. Y ahora lárgate. Sí, don Fulgencio, como usted diga. Toma. Lee. Para que veas lo que le pasó al imbécil de Serrano. ¡Ándale! Para que te sirva de experiencia. De todo lo que viste, ni una palabra nadie. ¿Me entendiste, Zagón? Descuide, señor. Seré una tumba. Don Rodrigo. No encuentro a la niña Ana Cristina por ningún lado. Debe andar por los alrededores. No, no. Ya es muy noche. Además, encontré su cámara de sacar fotos. Eso quiere decir que ya regresó a la finca. Pero no la encuentro. No creo que debas preocuparte demasiado. Si encontraste la cámara, entonces... Debe andar por aquí, muy cerca. A ver, explícame. ¿Cómo es que encontraste esa maldita cámara si yo la dejé en los pasadizos? ¿Qué andabas haciendo tú ahí, eh? Bien sabes que ese es un lugar prohibido. Se lo voy a decir en este muy último momento a la señorita Matilde. Ah, sí, hazlo. Hazlo. Yo le diré al patrón que esta mañana te encontré en su cuarto esculcando sus cosas. ¿Qué? 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 ¿Qué?